Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señor magistrado. Es usted hoy galardonado. Cuénteme, deme su nombre primero, por favor. Mi nombre es Luis Gavino Medina Burgos. Luis Gavino Medina Burgos. Sí, hoy tengo el honor de recibir este galardón por todo el trabajo y el desempeño en la carrera judicial, también en materia de capacitación. Y bueno, pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de recibir esta mención honorífica. Ah, pues muchas felicidades. Usted se encuentra en Quintana Roo, ¿verdad? Actualmente estoy en la sala civil y mercantil y familiar oral en Chetumal, en el distrito de Chetumal, Quintana Roo. Oiga, pues muchas felicidades, magistrado. Siempre es un placer saber que hoy fue usted galardonado. Sí, así es. Y bueno, siempre toda una vida dedicada a la carrera judicial. Empecé desde actuario, secretario de acuerdo, proyectista, fui juez, presidente del colegio de jueces. Estuve apoyando en la escuela judicial y actualmente como magistrado de la primera sala del tribunal de justicia de Quintana Roo. Hoy es muy importante ayudar y concientizar también a los cuerpos policiales, porque de verdad a veces uno no los entiende y uno no se entera de lo que están sufriendo también y hay que respetarlos. Claro, la verdad es que la responsabilidad civil en materia de impartición de justicia incumbe a todos los sectores de la sociedad. Por supuesto a los cuerpos policíacos de seguridad que hacen un buen papel, pero la capacitación es el éxito. ¿Para qué? Para dar resultados. Entonces, sí, claro, yo por ejemplo, por eso me he dedicado también a dar capacitación a todos, no solamente en las universidades, sino también a todas las instituciones que así sean necesarias. ¿Para qué? Para contribuir con la parte que nos corresponde para que pueda funcionar la justicia en nuestro país. Pues muchas felicidades, les reitero, y pronto nos veremos en Chetumal. Claro que sí, en su casa. Bienvenidos sean. Gracias.